haciendo un repaso de cuáles son los casos que pueden modificar un sustantivo, tanto los que estén adelante, que serían los premodificadores, como los que se ubican después del sustantivo, en la frase en inglés, por supuesto. Entonces, las palabras en inglés que se pueden encontrar adelante de un sustantivo núcleo en inglés, pueden ser determinantes, artículos, adjetivos posesivos, adjetivos demostrativos, adjetivos indefinidos, adjetivos numerales, pueden estar o no, y les pueden seguir otros premodificadores, como pueden ser adverbios más adjetivo, adjetivos, varios adjetivos juntos, separados por coma o por o, and, or, una palabra que termine en ing, una palabra que termine en ed, otros sustantivos, un sustantivo que termine en s más un apóstrofo, o un sustantivo más el apóstrofo más la s. Todos esos estarían ubicados adelante del sustantivo núcleo, y diríamos que formarían un bloque, un bloque de lectura dentro de la frase nominal, en el cual invertiremos la traducción, también vamos a leer de derecha a izquierda. ¿Cuáles serían los sustantivos? ¿Cómo estaría postmodificado ese sustantivo? O sea, también sería parte de la frase nominal, pero estarían formando tal vez otro bloque, ¿sí? El primer bloque se terminaría en el sustantivo núcleo, y se pueden seguir diciendo cualidades o características de ese sustantivo a través, por ejemplo, de una frase que empiece con una preposición, de una frase que empiece con un pronombre relativo, por ejemplo, dónde sucede tal cosa, qué realiza tal cosa, con una palabra que termina en ing, o sea, que deriva de un verbo y se leería que, o una palabra que termina en ed, o un verbo en infinitivo que se ha pasado participio, un verbo irregular que se ha pasado participio, que se leería la traducción ad oído, si fuese el caso de regular en castellano también. Entonces, los bloques de lectura. La frase nominal puede tener muchos bloques, pero el tema es cómo delimitamos esos bloques, cómo nos damos cuenta. Ya dijimos que sabemos que puede empezar con un determinante, puede empezar con un adjetivo, puede empezar con un sustantivo, con un adverbio y un adjetivo, pero ¿dónde lo cerramos al bloque? Para saber que ahí dentro de ese bloque vamos a invertir la lectura para comprender lo que está diciendo. Bueno, si hay signos de puntuación, vamos a suponer dos puntos, paréntesis, esos estarían dando la indicación de que ahí se cerraría un bloque. Si el sustantivo le sigue otra frase nominal o le sigue otro sustantivo y antes tiene un i o un o, si hay una preposición, si hay una preposición, vamos a tener una frase nominal, tal vez con dos bloques, todo va a ser una frase nominal, pero el primer bloque va a estar el sustantivo núcleo con los premodificadores, luego leemos la, la traducimos la preposición y por último traducimos el segundo bloque. Y esto puede seguir también otro tercer bloque, una palabra con ing, esa no quedaría dentro del bloque, quedaría fuera, la preposición también quedaría fuera, las conjunciones también. Un pronombre relativo que generalmente le sigue un verbo, por ejemplo acá, that occurs, que sucede, toda esa frase quedaría fuera porque se traduce en el mismo orden que aparece. También puede ser que yo vea un adjetivo y piense que está dentro de un bloque y no lo esté porque ese adjetivo está después de un verbo como el verbo to be, entonces no estaría formando un bloque de lectura porque para que haya un bloque de lectura tiene que haber un sustantivo núcleo. Donde nosotros vamos a invertir la lectura va a ser en bloques donde tengan como núcleo, o sea, la última palabra de ese bloque sea un sustantivo. Lo mismo puede ser que después del verbo le siga un adverbio y otro verbo y eso también estaría todo, tanto el verbo como el adverbio y el adjetivo no estarían encerrados en un bloque porque no tienen un sustantivo y lo mismo si le sigue una frase verbal, cuando aparece una frase verbal y hubo un bloque antes, ahí se cierra. Así, la frase verbal queda fuera. Entonces, vamos a ver los núcleos de este ejercicio. El primero, development, termina en mente, es un sustantivo, digital es un adjetivo, skills es un sustantivo, pero no le sigue ninguna coma, entonces quiere decir que ese skills está pre-modificando a development. Lo mismo acá, tenemos agenda, tenemos education, que es un sustantivo, pero el núcleo acá es agenda. Acá tenemos dos sustantivos. Ahora después, cuando hagamos la traducción, vamos a analizar si cuando se da así, puede ser que el adjetivo ese esté modificando a los dos núcleos o que solamente modifique al primer núcleo, el que le sigue inmediatamente, y el otro sea otro bloque. Findings, ahí tenemos un apóstrofo, studies, tiene un apóstrofo y una S, por lo tanto, el núcleo es el sustantivo siguiente. Acá tenemos data, es un sustantivo, y studies también, el último es el núcleo. Differences es un sustantivo, age está dentro de la pre-modificación, forma como una sola palabra por el guión, así que differences es el sustantivo núcleo. Acá otra vez tenemos dos sustantivos, que están separados por ans, y ahí tenemos que analizar si pre-pandemic es común a los dos o es solo de trends. Después tenemos facilities, que es el sustantivo núcleo, acá el and separa adjetivos, entonces sí quedan adentro del bloque, ¿sí? Todo sería un bloque. Acá otra vez tenemos dos sustantivos separados por or, y tenemos que ver si teacher es pre-modificador de los dos núcleos o solo de networks. Acá tenemos mental es un adjetivo, health es un sustantivo, issues es un sustantivo, el núcleo es el último sustantivo. Y lo mismo acá, role, que es el último sustantivo de la frase. Entonces, en el primer caso vamos a leer desde development la traducción, que quiere decir desarrollo. Sería el desarrollo de habilidades digitales o el desarrollo de habilidades digitales. En el segundo caso, leemos desde agenda. Entonces sería la agenda 2030 de educación global. Vamos leyendo primero el determinante, pero después leemos todo de derecha a izquierda. En este caso tendríamos que pensar si esto sería estructura analítica y metodología o metodología y estructura analíticas. O sea, ¿qué es lo analítico? Y en este caso, lo que es analítico es la estructura, el marco, marco analítico o marco de análisis y metodología. Acá al tener el apóstrofo, el núcleo es findings, que son los hallazgos, los hallazgos, y ese apóstrofo se le ve, ve el estudio. En este caso tenemos main, que es un adjetivo principal, data, que son datos y sources, fuentes. El último es el núcleo. Leemos entonces de derecha a izquierda. Las fuentes principales serían, sí, de datos. En ese caso tendríamos que evaluar si lo que es principal eran las fuentes o datos, fuentes de datos principales. También podría llegar a ser, depende del contexto. Acá tenemos diferencias, y eso lo leemos como una sola palabra, relacionadas a la edad. Relacionadas con la edad. Acá otra vez tenemos tendencias y desafíos. Y a ver si los dos son antes de la pandemia, prepandémicos, o solamente las tendencias. Y bueno, sí, pueden ser los dos, ¿sí? Entonces desafíos y tendencias, prepandemia o antes de la pandemia. Acá tenemos instalaciones, ambas, o tanto, instalaciones tanto públicas como privadas, o instalaciones, both no lo leemos, públicas y privadas. Después acá tenemos redes y comunidades, ¿sí? Ahí tenemos que ver el premodificador, es otro sustantivo, sería de docentes. Entonces, redes o comunidades para docentes o de docentes. Después tenemos asuntos o cuestiones o temas de salud mental, ¿sí? Ahí el núcleo es issues. Y en el último tenemos el rol, acá tendríamos el papel o el rol más fuerte del gobierno, ¿sí? O el rol del gobierno más fuerte, o el papel, un papel del gobierno más fuerte. Bien. Luego tenemos esta tabla que ya acá está marcado todo lo que queda afuera. Como verán, afuera están las preposiciones, los signos de puntuación, frases verbales en infinitivo, tenemos también un adjetivo que está después del sustantivo, en el caso de resources, ¿sí? Y los signos de puntuación dijimos, y acá tenemos un postmodificador related to, ¿sí? En la otra diapositiva tienen la traducción. Entonces, vamos leyendo cada bloque, ¿sí? Y de esta misma, entonces, resumen, indicadores, ahí están marcados los mismos colores, para que ustedes se detengan y lo analicen. También relacionados con eso había quedado afuera, las cuatro etapas de adopción de las TIC en EFTP, ¿sí? Ahí lo pueden, se pueden detener acá, y hacer una corrección de, de esta, de, si coincide con la de ustedes, y la clase que viene, si les queda alguna duda, la podemos abordar en la clase. Bien. Algo que quisiera que practiquen ahora, es la actividad 15, que está en las páginas 37 y 38 del cuadernillo, ¿sí? Dice, brinda una versión en castellano, de cada uno de estos sitios web, que fueron extraídos de la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología, indica si corresponden a una base de datos, o sea, para que los analicen un poco, que es donde ustedes pueden, eh, ir buscando, para practicar, textos, o índices de revistas, que estén en inglés, elija uno de estos sitios para visitarlo, y describe cómo se organiza, y qué tipo de información brinda, si hasta ahora no lo conocían, como para que tengan la oportunidad de asar. Bueno, cuando lo hagan, no olviden dividir en bloques. Lo que ustedes tienen en el cuadernillo son estos, este, estos, estas etiquetas, ¿sí? Que lo que dicen esas etiquetas es lo que ustedes van a traducir. A ver, ¿cómo lo separarían en bloques? ¿Dónde encuentran las preposiciones? ¿Sí? Si tienen algún otro tipo de postmodos, modificador, ¿cuál sería el núcleo? Y, entonces, acá que se los doy, como, eh, hubiese, tendrían que haber dividido estos títulos en bloques, ¿sí? Se quedan después, controlan si ustedes lo hicieron de la misma manera, y una vez que lo hicieron, tendrían que traducirlos, y después visitar, elegir una de esas para visitarlos, ¿no? Entonces, acá tenemos las traducciones. Bien. Tarea les voy a dejar para que de esta misma manera trabajen la actividad 16, que está en la página 38 del cuadernillo. Ustedes tienen, traduce estos títulos, que fueron extraídos de las publicaciones de la UNESCO, tienen que dividirlos en bloques, hacer la traducción, y con esto vamos a empezar la clase del jueves 18 de abril, ¿sí? Bueno, traten de, de volver a leer, o de reafirmar todos estos conceptos, que seguiremos trabajando en varias clases, y sobre estos, sobre este tema, se va a centrar, el, el parcial, que tendremos en mayo. Muchas gracias. Muchas gracias.